últimamente se habla bastante acerca de máquinas que realizan multitareas como por ejemplo sembrar pulverizar y fertilizar tanto de aire como los drones como de superficie es decir de arrastre o autopropulsadas pero igualmente los equipos de riego de la marca vale actualmente no solamente riegan sino que también hacen aplicaciones de fitosanitarios es decir que funcionan como pulverizadoras e igualmente realizan fertilización esto es así por el sistema a que un real de los equipos de vale que comenzó a ser desarrollado aquí en córdoba por el ingeniero santiago prandy de la empresa sistemas de riego estuvieron en agroactiva precisamente proponiéndole a los productores interiorizarse acerca de todo este nuevo concepto de los equipos de riego porque dice prandy lo único que no se puede alquilar en el campo es el agua santiago prandy han pasado aquí por agroactiva con bueno con todo lo que tiene que ver con riego y en este sentido brindando las soluciones integrales que ustedes justamente están dando a través del pivot sí por supuesto claudio la verdad que hemos encarado este 2024 como con un con un espíritu emprendedor como siempre dispuesto a ofrecerle a nuestros clientes todo un paquete de soluciones el objetivo principal en este en este caso es promover todo lo que la empresa está haciendo estamos en condiciones de hacer las perforaciones las obras eléctricas las obras hidráulicas las bombas como como algo que ya es característico nuestra empresa por supuesto el pivot valley como nuestro nuestro nuestra bandera de ceremonia acu rail para poder hacer que estas máquinas hagan otras tareas en el campo el goteo como una alternativa que tenemos para dar algunas soluciones en algunas parcelas especiales o como complementos por lo cual creo que nuestra empresa está en condiciones de acercar al productor todo el paquete de alternativas que su campo necesita en cuanto a riego y tecnología para poder incrementar su rendimiento y por supuesto cambiar su horizonte productivo y una de esas propuestas también tiene que ver con la energía solar bueno ni hablar en la energía solar ya hace casi cinco años que es una bandera en nuestra empresa y definitivamente es el complemento ideal para el bombeo y para otras alternativas como pueden ser las naves industriales los galpones la industria estamos 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 en condiciones de de colocar todo lo que es energía solar en cualquier emprendimiento que el productor tenga no con lo cual santiago ustedes satisfacen todas las necesidades de los productores o regantes sí claudio acá lo importante destacar es que nuestra maquinaria lo que permite el productor a diferencia de otras maquinarias es que les permite cambiar el horizonte productivo porque pueden hacer otro tipo de cultivos otro tipo de convenios independientemente de la tecnología que utilicemos para regar y eso la empresa está convencida que le abre una no sé cómo explicártelo un horizonte terriblemente diferente al día a día ese productor sabemos que cuando nosotros instalamos un equipo de riego por pibos central con la tecnología que un rey con los paneles solares sabiendo que ese productor tiene en nosotros la confianza para hacer la perforación las obras hidráulicas las bombas realmente lo que le estamos abriendo la puerta a un escenario completamente diferente a lo que estaba acostumbrado y le permite también la posibilidad que el resto de la maquinaria que tiene en su galpón tenga un sentido de ser por lo cual como siempre decimos el riego debe estar siempre sobre la mesa y primero que el resto de la maquinaria ya que es el único servicio que no se puede contratar y en este sentido ustedes vienen insistiendo con una ecuación que un equipo de riego no es más caro que otra máquina agrícola en el campo por supuesto yo creo que eso ya ya el productor ya lo sabe creo que lo hemos sabido difundir creo que también hemos demostrado que la tecnología de riego le cambia el horizonte productivo nuestro objetivo ahora es realmente darle la oportunidad a más productores más chicos de que también ingresen en esa tecnología por lo cual nuestro nuestro objetivo de este año es estar en todas las decisiones que el productor pueda tener en materia de riego y energía para su establecimiento es probablemente de que elatan del país que están instalados Sauce ó autodeterminado Nemesis Sudá Sudá Sudá